el desafío del agua tienen. Quisiera partir estas palabras antes de saludar a nuestros participantes de hoy, hacer un pequeñísimo homenaje a un hombre grande, un hombre grande que me enseñó a mí la importancia del agua. Don Renan Fuentealba Buena, quien fue uno de los más destacados políticos de la historia de Chile, que falleció a los 104 años hace unos días, me decía el agua es una bendición del cielo. Después también discutíamos si era bendición oceánica, si era bendición de las napas, pero siempre era bendición. En homenaje a él queremos partir esta conversación, este debate para el cual tenemos tres destacadísimos investigadores. Reynaldo Ruiz, quien va a ser el primero que se va a dirigir a ustedes, quien fuera en su oportunidad el zar del agua en Chile durante un periodo extenso, así como el sheriff del agua, el jefe de voz, y quien fuera también subsecretario de agricultura en algún minuto y una serie de otras responsabilidades públicas más importantes, y hablo de las responsabilidades políticas anteriores y no de las futuras, que muy probablemente estarán ahí a la vuelta de la esquina. Verónica Delgado, que es una destacadísima investigadora en estos temas y que además tiene una trayectoria también extremadamente relevante en estas materias y que tiene, valga, la reflexión del agua, o en torno al agua, una versión muy refrescante sobre esta materia y que va a poner su acento en alguna de las modificaciones y ajustes que en materia de riego, que en materia de utilización del agua vamos a desarrollar. Y nuestro investigador del Centro de Análisis de Políticas Públicas, César Morales Tupiñán, natural de Esmeraldas, de Esmeraldas solo es gente buena, y él ya ha vecindado totalmente en Chile hace tanto tiempo, después de haber trabajado tantas jornadas en Cepal, muchas de las que compartimos, además en el ILPES de Naciones Unidas, tiene también una visión muy centrada en las modificaciones y ajustes constitucionales que debe llevarse a cabo, y está desarrollando investigaciones muy acuciosas sobre el tema de los derechos de agua, que es un tema también muy relevante. Antón Mañé, nuestro investigador titular del INAP, va a hacer finalmente un comentario o síntesis. Les pedimos a ustedes que nos hagan preguntas a través del chat y que nosotros vamos a hacer un esfuerzo con Mariana Ardiles, que es nuestra jefa suprema, para poder hacer los comentarios. Veinte minutos tiene cada cual parte Reynaldo Ruiz. Adelante, Reynaldo. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todas las personas que hoy día nos acompañan, particularmente a las personas que van a compartir conmigo este seminario. Tengo que compartir aquí para subir en la presentación. Mariana, compartir pantalla. Sí, con el botón verde compartir pantalla. Aquí y aquí ya. Eso, ahí se va a ver. Se ve, ¿no? No, es que está mostrando otra. ¿Tiene abierto usted ya el PowerPoint? Sí, lo tenía abierto. ¿Está mostrando otra cosa? Sí, se le... A ver, ahí se va a abrir, parece. Le recomiendo dejar de compartir y volver a compartir. Ah, dejar de compartir. No, no se cambia de programa. Ya, no se compartió. Estas son las cosas que ocurren nada más que en los eventos extraordinarios, como todas las cosas que organiza el CAP. De modo de que acá vamos a resolver el tema de compartir pantalla. Y con Reynaldo Rí. Acá. Perfecto. Ahora sí. Tiene que... Yo creo que pasar a la primera diapositiva. Claro, porque esto es como el final. Sí, puede hacer una exposición de atrás para adelante, que también es muy... Bueno, el título de esta canción se llama La economía política del agua, y yo le puse lo mismo, y le agregué algo, apuntes para superar la crisis, que ya Sergio lo dijo, usó varios... En varias palabras, dijo, crisis, drama, tragedia, batalla también, yo le puedo agregar. Bueno. Entonces, yo aquí me voy a concentrar en el tema de la crisis. Lo primero que hay que mencionar es cuál es la crisis que hay que superar. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es si existe realmente una crisis del agua. Hay gente que piensa que no, pero vamos a dar algunos antecedentes que sí podemos decir que estamos viviendo una crisis. ¿Cómo se manifiestan las causas, los efectos? ¿Cómo se supera? ¿Desde dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde se empieza? En fin, todas estas preguntas que uno se hace cuando tiene un problema. Y claramente, hoy día Chile enfrenta un problema serio, complejo, sobre un recurso que es muy importante. Como no solo Chile, sino como el resto de la humanidad. Bueno, me voy a permitir aquí usar... ¿Se ve bien esa caricatura? Sí, se ve perfecto. ¿Lo que lo están viendo? ¿Ah? Se ve perfecto. Se ve bien. Ya, mira. Yo aquí voy a pedir excusas por usar la original, en el sentido que está en inglés. Pero yo imagino que aquí todos somos trilingües o al menos, y podemos entender lo que dice la diapositiva. O sea, la palabra rival, esto es una cosa bien interesante, que viene del latín, que significa personas que comparten un río. Interesante eso. Compartir un río rival. Un problema antiguo, y bueno, ustedes saben ahora que rival tiene otro significado, pero es precisamente por lo que se ve ahí en la caricatura. personas que supuestamente están compartiendo un poco de agua. Es un problema antiguo que se puede empeorar en el futuro. Esta lámina tiene por lo menos 10 años, y ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva que ya no son dos personas, son muchos, y hay muchas actividades productivas, ambientalistas, mineros, agricultores, regantes, etcétera, etcétera, que tratan de compartir el agua de esa cuenca. ¿Cuáles son las tendencias mundiales que nosotros podemos observar respecto del agua en general? Por el lado de la oferta, tenemos impactos económicos y sociales, con grandes sequías a partir del año 2014 en adelante. La mayoría de las cuencas hídricas están sobreexplotadas, contaminadas, o al límite de la capacidad, eso por el lado de la disponibilidad del agua, y por el lado de la demanda. Hay un tremendo crecimiento del consumo, por varias razones, pero básicamente, además del cambio climático, es porque aumenta la demanda, porque hay mayor desarrollo económico, mayor desarrollo social, y se estima, algunos organismos de Naciones Unidas, que para el año 2050 el consumo, la demanda por agua, va a ser 30% mayor al nivel actual. La pregunta es si va a ser capaz el planeta de satisfacer esa mayor demanda. Y porque hay una crisis, también hay algunos estudios que han señalado que el 45% del PIB mundial estaría en riesgo, precisamente porque habrá una escasez de agua, habría una escasez de agua. 52% de la población mundial estaría afectada, y eso son como 4.800 millones de personas. También nosotros hemos señalado varias veces que aquí hay un problema del agua que está muy vinculado con el modelo productivo y con el nivel de consumo. Nosotros hemos hecho algunas estimaciones respecto de cómo el propio aumento de los ingresos de la familia, y particularmente de los sectores medios, va alterando la dieta alimentaria, y eso significa más agua. En el año 2000, o sea, hace 10 años, había 1.400 millones de personas que se consideraban como de ingresos medios. Cuando hablamos de ingresos medios, son en torno a los 2.000, 3.000, hasta 5.000 dólares por familia mensuales, que en Chile serían, no sé, a partir de los 1.000, o sea, de los 700.000 pesos hacia arriba, uno podría considerar que son sectores medios. En el año 2009, 10 años después, había 1.800, y para este año, para el año pasado, se estimaba que había 3.500 millones de personas, de familias que estarían en este nivel de ingresos medios. Son buenas noticias en general para la humanidad, pero por supuesto no son buenas noticias para el suministro de agua, porque cuando cambia la dieta, de las personas que de mayor ingreso empiezan a consumir mucho más proteína animal. Producir un kilo de carne consume 17 veces más agua de la que se necesita para producir uno de maíz. Entonces, claramente, el cambio de la dieta, porque empiezan a aparecer otras formas de producción también, y nuevos productos que están muy vinculados con el consumo del agua. El contexto del debate del agua en Chile, aquí voy a, son más bien titulares, tenemos una seguida prolongada, Chile es un país con alto estrés índrico, hace un par de años salió un informe del Instituto de Recursos Mundiales, que se sitúa Chile en el lugar número 18, en 364, hay un aumento permanente de la demanda por el uso particularmente de la agricultura, tenemos una estructura productiva muy dependiente del agua, también nosotros hemos estimado que sobre el 60% del producto interno bruto depende del agua, y estas dos variables están absolutamente acopladas, o sea, la economía crece, y crece más que proporcionalmente en algunos casos el consumo del agua. Tenemos también una alta concentración de los caudales otorgados, hay muchos titulares, cientos de miles, pero son muy pocos los que tienen la mayor cantidad de caudal otorgado, y aquí hay que poner atención en esto, porque generalmente las personas con las que uno conversa, por ejemplo en la junta de vigilancia de una determinada cuenca, siempre dicen, mira, que aquí hay muchas personas, y son la mayoría pequeños, entonces la pregunta que hay que hacerse, sí, hay muchos pequeños, pero cómo se distribuye los caudales, no solo el número de derechos otorgados, sino que cuál es el caudal asociado a cada uno de sus derechos, entonces tenemos una tremenda concentración, bueno, César va a exponer más sobre este punto, pero yo solo quiero adelantarle un número, ahí que es muy, es muy ilustrativo, 56,4% de los titulares acceden al 0,7% del total del caudal otorgado, ellos tienen muchos derechos, pero tienen apenas el 0,7% del total del caudal otorgado, y en el otro extremo, 0,3% de los titulares, que tienen pocos derechos, pero poseen el 64,6% de los caudales, entonces, este argumento de que finalmente van a ser los pequeños que pueden ser afectados, no es así, o cuando uno quiere hacer algún tipo de modificaciones, entonces ellos usan mucho este argumento de que aquí hay muchos, pero en realidad está muy concentrado los caudales, además a eso le agregamos los efectos del cambio climático, que aumenta la vulnerabilidad, menor disponibilidad de agua, se han reducido las precipitaciones, aumenta la isoterma, perdón, se alza, se ha detectado un alza de la isoterma cero, etcétera, etcétera, hay 2.100 sistemas de agua potable rural, esto tampoco está muchas veces en el debate, abastecen a 1,8 millones de personas, están amenazadas por reducción de las aguas subterráneas, ¿por qué? Porque están descendiendo las napas, ¿y por qué descienden las napas? Porque cada vez hay más agroindustria que hace pozos profundos, riega mucho más, el riesgo se ha estado incrementando, con riesgo tecnificado, supuestamente se ahorra agua, pero esa agua que se ahorra en un predio, se usa para ampliar la superficie cultivada, entonces estamos en un círculo perverso respecto de este tema, en que nosotros por supuesto vemos con buenos ojos, que la economía crezca, que exportamos cada vez más, que esto genera empleo, pero al mismo tiempo estamos produciendo un tremendo estrés en la disponibilidad de agua. Y también hay dos cosas que hay que poner en el debate, que son, hay un avance sustancial, pienso yo, en la reforma al código de agua, hay algunos todavía, algunos puntos pendientes, pero vamos a tener un nuevo código de agua, con prioridad de uso, mayor regulación, etcétera, etcétera, y además hay un proceso constituyente que aspira a corregir la anomalía legal que hoy día tenemos respecto al ordenamiento jurídico sobre las aguas. Perdona, Mariana o Sergio, alguien está tomando, ¿no? El tiempo, ¿no? Me imagino, o sea, podría analizarme cuando estoy cerca de terminar, por favor, para que no me vaya pasando. Te avisamos tres minutos antes. Ok, muchas gracias. ¿Cuáles son las cifras que también nos muestran los efectos del cambio climático? El año 2019 fue el segundo año más seco registrado en la zona central de Chile, y el año 2020 puede ser aún más seco. El Valparaíso registra el segundo año con menos lluvia desde el año 1900. Fue solo superado por el, por 1900, bueno, entonces me he perdido ahí. 24. Por 1924. Tengo que sacar esto de aquí. Bueno, ahí hay algunos, varios antecedentes, los efectos que tiene el que estamos nosotros por el cambio climático. Hay hasta septiembre de este año, hasta octubre realmente fueron, se agregaron 172 comunas que equivalen al 26% de todo el territorio nacional que están bajo decreto de escasez hídrica. En mayo eran 101. O sea, de mayo a octubre pasamos de 101 a 172 comunas. Y desde el punto de vista agrícola, de emergencia agrícola, hay 218 comunas a septiembre de este año. La actual capacidad de los embalses está en casi un 40%. Hay capacidad de embalses para 13 millones de metros cúbicos y ahora hay, bueno, 40% de eso está, hay agua. Todos los caudales de los ríos ubicados entre el río Copiapó y el río Pilmaiquén en la región de los lagos, registro hasta septiembre de este año, muestra una reducción de entre 23% y un 94% respecto de los caudales históricos. Cuando hablamos de caudales históricos aquí nos estamos refiriendo al periodo que ahora va del año 91 al año 2000. El periodo histórico anterior hasta hace poco se consideraba del año 1980 al año 2010. Por lo tanto, lo que ahora se llama promedio histórico por supuesto se ha ido reduciendo. Pero si uno lo comparara con los promedios históricos del periodo anterior que es del 80 al 2010, la situación es aún más dramática. Y aquí en el informe que preparamos también para el Estado del Medio Ambiente en Chile, nosotros detectamos que seis ríos de la zona centro entre Coquimbo y el Maule tienen un caudal combinado de estos seis ríos, 38 millones de metros cúbicos menos por cada día respecto a los promedios históricos. Estos ríos son los que abastecen sobre el 60% de la agricultura de exportación. Las consecuencias sobre todos los ecosistemas de las cuencas de estos ríos incluyendo los efectos sobre el borde cortero, todavía no sabemos cuáles son los efectos que va a producir esta tremenda reducción de los caudales. Ahí hay un mapa de septiembre del año de ahora, del mes pasado, de la Dirección General de Agua, donde muestra la situación de todos los ríos. Por eso yo decía van desde menos 23% del río Spilmaikén, 94% de reducción de caudales del río Petorca, 78% del río, y bueno, y ríos grandes como el río Maule, 26%, el río Bío Bío, casi un 50% menos caudales. Es realmente un drama lo que se viene y lo que se observa hoy día. Y para los que tenían alguna esperanza sobre la nieve, esto es lo que está ocurriendo ahora, hasta el 1 de octubre, y yo les quiero poner especial atención en esta columna que está aquí, la altura de la nieve del año 2021 hasta el 1 de octubre, el promedio entre el año 91 y el año 2020 y lo que tenemos hoy día. Los déficits realmente son muy impresionantes. Entonces no tenemos nieve que nos pueda abastecer de agua en la primavera en lo que se viene del verano. Entonces, lo que tenemos, lo que estamos presenciando hoy día es realmente, como decía Sergio en su introducción, un drama, una tragedia, una crisis. Y aquí me permití tomar una frase de este economista en una entrevista que hizo el año 2019, dice, hay un par de idiotas que niegan el cambio climático. Entonces yo me fui al significado de la palabra idiota, que viene del griego. Y los idiotas son aquellos que solo se preocupaban de sus intereses personales y no les interesaban los asuntos de interés público. El término idiota adquiere en el siglo V antes de Cristo en la Grecia antigua un matiz de espíritu. Se consideraba malo que solo las personas, aquellas personas que solo se preocupaban de su vida privada sin preocuparse de los asuntos públicos. Participar en política era un deber porque de esa manera nos beneficiábamos todos. Y además para ellos, los griegos, la vida política era lo que verdaderamente hacía diferente un ciudadano de un bárbaro. Eso era lo que consideraban los griegos. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es si lo que estamos viviendo es un problema técnico o es un problema de la política. Probablemente, a mi juicio, vienen desde ambas esferas. Pero la pregunta que también que hay que interpretarse es en qué orden hay que empezar a abordar y cuál es lo primero que tenemos que hacer. Nosotros, desde el año, desde la época del Código Civil, en Chile, tenemos esta definición que está en el Código Civil de Andrés Bello, que se defiende el agua como un bien nacional de uso público. Por lo tanto, cualquier problema con este tipo de bienes es de interés público, o sea, del pueblo. O sea, esencialmente, en mi juicio, es un problema del campo de la política. Para resolverlo, la política usa todos los instrumentos que tiene a su alcance o que tiene a mano, como la ciencia, la técnica, en fin. El Código del año del año de la dictadura, que fue el código que fue modificado muy levemente con la reforma del año 2005, que es un proyecto que se introdujo durante el gobierno del presidente Elwood en el año 1991 y fue promulgado el año 2005 durante el gobierno del presidente Elwood. Pero, en general, el código cambió muy poco y lo que ese código tiene es una visión ideológica, neoliberal, sobre el derecho de aprovechamiento. Porque lo que, y además, eso está avalado por la Constitución Política de la República del año 80 en que le otorga el derecho de propiedad a quien tiene un derecho de aprovechamiento. Es una solución privada basada en decisiones individuales, de mercado, que además, sobre un bien que es de todo y que, a mi juicio, no debe ser propietarizable. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es tal como se hizo, como se hizo este ordenamiento jurídico, es deshacerlo y reemplazarlo. Y para eso, nosotros necesitamos primero que situar el problema en el ámbito de lo que corresponde, en el ámbito de la política, porque además, tal como fue instalado el actual ordenamiento jurídico en una Constitución, va a tener que ser resuelto en ese mismo ámbito y el libro que lo va a contener va a tener el mismo título de lo que tiene hoy día, Constitución Política de la República de Chile. Es allí, entonces, donde probablemente vamos a tener que resolver el problema principal. Tres minutos, tres minutos, Ronaldo. Ya, perfecto, con esto termino. ¿Cuál es la economía política para implementar el cambio? Varias cosas. Explicar y convencer que lo que tenemos hoy día es una anomalía. No existe una situación equivalente en el mundo, es un canto de sirena, sobre todo por los riesgos que vienen del cambio climático. La certeza jurídica no es sinónimo de perpetuidad. El uso de las aguas se deberá otorgar por un plazo definido, una función específica, es una concesión, plazo acotado, sujeto a causar la extensión o caucidad. Los titulares de los derechos de aprovechamiento no son propietarios del agua. El otorgamiento de derechos para usar las aguas debe satisfacer el interés público. Y aquí, el interés público lo entendemos como un equilibrio entre las distintas funciones, considerando la disponibilidad, la sustentabilidad, la fuente de abastecimiento, el ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Las aguas, hay que enfatizar este punto, son bienes plurinacionales de uso público. ¿Por qué hablamos de plurinacionales? Porque también la constitución puede declarar que Chile va a ser un estado plurinacional. Entonces, si nosotros hablamos de un bien nacional, va a decir, bueno, ¿de qué nación? Por eso pensamos que es mejor decir plurinacionales, pero son bien conocidos como también conocidos bienes nacionales de uso público. La nueva constitución debe explicitar sin ambigüedad el dominio público del agua. Se debe establecer el carácter de bien nacional de uso público que le otorga las calidades de perpetuo, exclusivo, inalienable, imprescriptible e inembargable. Esto es muy importante que quede establecido en la constitución. Este bien nacional de uso público además no tiene sustituto, es un recurso finito, por lo tanto, hay que asegurarlo para actual y para las futuras generaciones. Su uso, y esto es lo más importante en mi juicio también, no puede ni debe estar definido por decisiones que se tomen en la esfera del mercado. El mercado excluye, puede dejar personas u otras especies fuera de él. Entonces, las principales conclusiones que la economía política finalmente del agua se resume en cómo se materializa la plena recuperación del agua para los pueblos de Chile. Este dilema, en mi juicio, hay que resolver en el campo de la política. Mucha gente se manifestó, ya hemos visto, por el agua. Nadie lo hizo porque le faltaba el agua, en general. Tampoco la gente reclama porque o demanda más embalse, riesgo dignificado, tampoco quieren que el agua se traslade de un lugar a otro. Los reclamos de miles de chilenos que protestan por la privatización no están tampoco centrados en los problemas de gestión, no reclaman eso. La demanda ciudadana es muy simple en mi juicio. Es cómo recuperamos el agua y el control de un bien que al ser parte del patrimonio nacional nos pertenece a todos los habitantes de la nación. Entonces, un principio civilizatorio que hay que recuperar es que no puede existir propiedad privada sobre este recurso que es de todo. y finalmente quiero destacar esto, el principal desafío entonces es recuperar para el Estado su pleno dominio de esto debe quedar expresamente estipulado en la nueva Constitución y aquí le agregamos una frase adicional. Independiente de los derechos de aprovechamiento otorgado, debe ser el Estado quien pueda asignar su uso en función de las prioridades que se establezcan en un nuevo código de agua y de los antecedentes que aportan la ciencia sobre el ciclo hidrológico y los efectos del cambio climático y sobre su futura disponibilidad. Lo que quiero decir con esto es que aquí no estamos planteando la expropiación, la nacionalización de nadie. No se puede nacionalizar algo que ya es un bien nacional de uso público. Lo que el Estado ha otorgado son derechos de uso pero el dominio sobre el recurso sigue manteniéndose en los pueblos de Chile. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias muchas gracias Ricardo muy completa tu exposición apunta a los temas de esta durísima coyuntura marcada por los temas de la criticidad del problema como de la oportunidad constitucional, política, legal que se abre. Verónica Delgado esperamos ansiosos tu exposición sabemos que has preparado con mucho detalle adelante Verónica. lo primero es agradecer porque estoy honradísima de poder participar en el aniversario de INAP de la Universidad de Chile una universidad hermana de la mía de la Universidad de Concepción y que tanto ha contribuido con sus investigaciones y publicaciones al desarrollo sustentable de este país y qué mejor que hacerlo con Reinaldo y César que son personas que toda su vida se han dedicado por el bienestar de Chile. Así es que en absoluta línea con lo que acaba de exponer Reinaldo espero poder aportar desde el mundo del derecho. Como ustedes saben yo soy una profesora de derecho ambiental que en los últimos años se ha tenido que dedicar al derecho de aguas y que me ha costado entender la lógica del derecho de agua y mi conclusión fue que teníamos que ambientalizar el derecho de aguas porque el derecho de aguas se olvidó que el agua forma parte de un ecosistema y que cumple muchas funciones. Por lo tanto hoy día les voy a hablar de lo que tenemos y lo que deberíamos tener en nuestra constitución pero dejando al agua protegida por el gran paraguas que significa la protección ambiental. Todo aquello que pongamos para la protección del medio ambiente tributará también por cierto a su elemento agua que nunca debió escindirse en la constitución de 1980. Estas reflexiones están plasmadas en distintas publicaciones que he hecho en los últimos tiempos para apoyar el trabajo de la convención constitucional porque creo como Reinaldo firmemente que solo a través de una discusión política que no tuvimos para el año 80 el resultado va a ser reglas muchísimo más sustentables para el medio ambiente y el agua. Y uno primero tiene que preguntarse si es necesario una nueva constitución en materia ambiental y de aguas y yo creo que nadie puede cuestionar la evidencia científica sobre la necesidad de actualizar un texto que ya tiene 40 años donde deberíamos destacar lo valioso porque la ciencia nos ha demostrado lo valioso que es proteger una cuenca el nivel de degradación que tenemos lo vulnerable que somos al cambio climático y desde mis estudios creo que el derecho de aguas actual es parte del problema a mí siempre me dicen que no que estos son problemas solo de gestión sí hay muchos problemas de gestión o me dicen que una nueva constitución o un nuevo código de aguas no va a hacer llover así que tampoco hay tanto apuro por cambiarlo pero en realidad creo que el derecho de aguas mi conclusión y viendo sobre todo todos los estudios que he hecho de más de 2.000 sentencias que se han pronunciado sobre los conflictos del agua y que voy a seguir haciendo con un proyecto que tengo con la Corte Suprema de aplicar inteligencia artificial estos fallos creo firmemente y con responsabilidad que el derecho ha sido parte del problema y cuando hablo del derecho hablo de la constitución del 80 y de su hermano código de aguas del año 81 en primer lugar la constitución establece en el artículo 19 número 23 que la regla general es que existe una libertad para apropiarse de todo esa es la regla general salvo que una ley los declare bienes comunes de todos los hombres como el sabio Andrés Bello dijo en 1855 que era el aire por ejemplo o que una ley declare que es un bien de la nación como también el sabio Andrés Bello dijo que eran las aguas y quiero aquí destacar que si no hay una ley que señale que es un bien común o un bien nacional la regla es la apropiabilidad y quiero destacar también que la coherencia de Andrés Bello el primer profesor de derecho romano en Chile y que tramitó con las siete partidas que el derecho romano castellanizado supo muy bien y coherentemente señalar en el código que las aguas son de la nación y anotó escriche y si uno va al diccionario razonado de escriche del mil ochocientos concluye que nación es sinónimo de pueblo y en una coherencia extraordinaria en estos tiempos perdidas señaló que cualquiera del pueblo con esas palabras cualquiera del pueblo puede defender los bienes nacionales es decir los bienes del pueblo en el artículo nueve cuarenta y ocho con una acción popular en segundo lugar la constitución se refiere a nuestro dominio público pero de manera absolutamente parcial porque solo dice que el estado tiene el dominio absoluto exclusivo inalienable imprescriptible de las minas no habla de las aguas que son bienes nacionales de uso público por ley ni del borde costero ni de la energía geotérmica ni de una serie de elementos los glaciares por ejemplo todo lo demás requiere un tratamiento adecuado pero para todo el dominio público lo único que regula de las concesiones que son los títulos que damos para que titulares exclusivamente se aprovechen de un bien de todos lo único que dice es que les asegura la propiedad y lo dice en tres normas primero en el diecinueve número veinticuatro inciso primero que no ha salido en la discusión constitucional increíble que nadie lo diga porque aquí está el centro del problema la constitución asegura a todas las personas el dominio sobre toda clase de bienes corporales como una casa claro es un derecho humano está bien que lo diga pero también sobre las cosas incorporales como son los derechos o las concesiones y luego repite que hay propiedad sobre la concesión minera y que hay propiedad sobre los derechos de agua entonces cuando uno dice esta es una hoja en blanco y no va a estar el diecinueve número veinticuatro inciso final seguramente sobre la propiedad de los derechos de agua uno también tiene que pensar que no tendría que ir tampoco el diecinueve número veinticuatro inciso primero porque no es lo mismo la propiedad que yo tengo sobre una casa a la propiedad que yo tengo sobre una concesión que me beneficia para usar un bien común con cierta razón por cierto con tanta razón por cierto Andrés Bello en el código dijo que la propiedad sobre las cosas incorporales es solo una especie de propiedad pero que no se pueden comparar y no hay ninguna alusión a que este titular tenga un deber de cuidado respecto al bien público del pueblo que le estamos permitiendo aprovechar bien distinto era la constitución del veinticinco bastante diferente cuando se refería perdón me quiero referir ahora finalmente antes de ver la constitución del veinticinco a que también la constitución del ochenta si establece esto hay que reconocerlo que uno por ley por ejemplo el código del agua podría imponer restricciones específicas obligaciones y limitaciones a otras libertades o derechos como la libertad de empresa o el derecho de propiedad aquí hablamos de la función social de la propiedad que incluso alude a que por ley podíamos proteger la conservación del patrimonio ambiental sin embargo estas cláusulas de la constitución como dice la doctora Galdame quedaron dormidas la profesora Herbé dice no tuvieron la fuerza contra el poder del derecho de propiedad yo sostengo que fueron bloqueadas permanentemente por los quórum y el profesor Matías Guilov dice que incluso se eliminaban de los proyectos de ley ante el temor de que el tribunal constitucional las declarara inconstitucional no olvidemos que en el proyecto de ley actual se sostuvo que 18 normas eran inconstitucionales y que tenían por objeto imponer limitaciones al derecho a propiedad y que estas normas por cierto que no bastan y quiero decir que la constitución del 25 con la reforma del 67 miren lo que decía decía que la función social comprende el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y en la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes esto significa entonces que tú no puedes otorgar concesiones que finalmente perjudiquen a la colectividad y respecto de las aguas hablaba de que el uso tenía que ser racional y beneficioso racional y beneficioso y las concesiones debían ser otorgadas en interés de la colectividad entonces hemos tenido incluso fórmulas mejores que las que tenemos hoy día y nuestras normas de protección ambiental que deberían haber cubierto al agua son muy limitadas se establece un deber del estado pero no de las empresas para tutelar la preservación de la naturaleza el derecho se mutió se mutió ¿Vero? ¿Alguien me mutió que no le gustó lo que dice? Sí, sí pero el campanillo lo resuelve todo sigan más el derecho es un derecho súper limitado porque no es un derecho a un ambiente sano sino que es el derecho a vivir a un medio ambiente libre de contaminación solo una hipótesis y además no se permite proteger ecosistemas o la matanza de flora etcétera y el recurso de protección que tenemos para ejercer la defensa de este derecho no es una acción popular no la puede ejercer cualquiera del pueblo perdimos la coherencia de Andrés Bello y se dice que solamente puede ejercerlo el afectado entonces ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son los afectados contra un atentado ambiental? Esto es una restricción al acceso a la justicia del que tanto habla el acuerdo de Escazú que no quisimos firmar bueno avanzando ¿me quedan pocos minutos? Sí, sí tres tres minutos me quedan tres minutos bueno lo que quiero decir cuatro porque en honor al campanil le vamos a dar cuatro minutos bueno los problemas son los que ha dicho Reinaldo muy bien tenemos un estado débil versus unas fuertes garantías a la propiedad y a la libertad no hay planificación en los códigos anteriores teníamos usos prioritarios causales de caucidad por si cuando tú no lo usabas o le dabas un uso diferente incluso en Chile tenemos otras concesiones que son temporales y respecto del agua la damos a perpetuidad no tenemos usos prioritarios nuestra solución es un remate tenemos un mercado de las aguas sin ningún control tenemos litros por segundo que pueden costar desde un millón de pesos hasta 70 el modelo sin duda fracasó porque el mismo estado no acepta que el mercado no funcionó y cuando tiene que solucionar el problema no expropia como debería sino que compra derechos de agua y en otros países en que hay mercados del agua que son muy poquitos el mercado es regulado por la autoridad controlado por la autoridad se paga por el agua y todas las concesiones perpetuas o no son revisables por la autoridad en atención a los caudales que escurren por los ríos no hay información confiable no aplicamos el principio precautorio no tenemos organismos de cuenca por lo tanto no hay participación no existe la visión ecosistémica integrada al territorio nadie se preocupa de los usos que contaminan las aguas la calidad del agua de los derechos consultivos no se pide acreditar y no hay ni siquiera la protección a las captaciones de agua potable de la contaminación que si la tienen todos los países o del código de agua cuando habla de los humedales habla de pantano habla de drenarlo e incluso lo estamos bonificando la OECD nos dice que no sigamos con incentivos perversos como los químicos para la agricultura la patente por no uso la ley de bonificaciones de riego no hemos avanzado en ningún incentivo sustentable no somos capaces de cobrar por el agua para que esa agua se vaya a la mejora de las cuencas y por lo tanto cuando me preguntan qué debería señalar la nueva constitución creo que tenemos que abrazar con el derecho ambiental a nuestra agua reconocer lo valioso consagrar un modelo de desarrollo hacia la sustentabilidad consagrar un derecho más amplio y adquirir hablar de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como más de 20 países del mundo establecer deberes a las personas no solo al Estado los deberes del Estado tienen que tener una finalidad que debe ser el beneficio colectivo que el recurso de protección sirva para favorecer a los ecosistemas referirnos al cambio climático por supuesto propongo una cláusula para todas las concesiones sin referirnos a la propiedad de los derechos de agua todas las concesiones sobre elementos de la naturaleza serán temporales caducables y revisables por la autoridad ante la evidencia científica su ejercicio deberá siempre respetar el beneficio colectivo social y ambiental y le vamos a dejar al legislador regular la propiedad sobre las concesiones pero si ha de reconocerse propiedad sobre los derechos de agua no puede ser la misma que la que tengo sobre una casa quiero decirles que y aquí termino que podemos mediante una discusión democrática recuperar la coherencia que antes teníamos muchas gracias muchísimas gracias Verónica Delgado representante tan genuina de una universidad extraordinaria nuestra universidad del Campanil como yo la llamo siempre 90 años de universidad de Concepción la universidad más importante al sur de nuestra universidad muy importante además sus aportaciones respecto a la recuperación de Andrés Bello nuestro venezolano tan chileno y tan propio en la universidad de Chile y sobre todo esta cosa relativamente poco conocida del planteamiento de la constitución de 25 una constitución bastante progresista para su época en el sentido de incorporar el valor social del agua y ahora estará con nosotros nuestro César Morales directamente de Esmeralda César Morales Estupillán Hola ¿Qué tal? Muy buenos días Bueno después de estas dos excelentes presentaciones me toca abordar un tema que es así como súper factual esto es un trabajo que hemos estado haciendo con Carmen Francisca Campos que es una persona una chica agresada de Ingeniería en Recursos Naturales de la Escuela del mismo nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Chile y es sobre el tema de la concentración de los derechos de aprovechamiento de agua lo primero el temario ¿no? los tipos de uso qué unidades de medida la información disponible qué alcances y limitaciones el panorama nacional panorama regional y cuáles son los desafíos que tenemos la metodología que hemos seguido para este trabajo es primero revisar las bases de datos de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas que son unas bases de datos gigantes son por ejemplo la de Chile son 125.000 y tantos registros en filas y perdón filas y 65 columnas lo que da como 8 más de 8 millones de registros y es un que tiene bastantes limitaciones trae mucha información pero como voy a resaltar al final no es fácil acceder a ella trae valores también que no son correctos bueno ahí identificamos los derechos de aprovechamiento de agua del sector público del sector privado y los caudales concedidos porque esto es importante en algunos que son el número de derechos y otros son los caudales realmente otorgados eso ya Reynaldo alguna cosa señaló y nos concentramos en los derechos consuntivos le dimos una mirada a los no consuntivos bueno y ahí constatamos que también hay bastantes derechos que no tienen información sobre caudales a nivel nacional y regional y eso es particularmente preocupante en el caso de los derechos no consuntivos bueno derechos consuntivos es aquellos en los cuales el agua se incorpora al producto al final por ejemplo una fruta el no consuntivo es un derecho que se usa como quien dice de pasada y se devuelve o se tendría que devolver al cauce en las mismas condiciones de calidad y cantidad para poder para poder tener una idea de la concentración dividimos los derechos los caudales otorgados los derechos consuntivos en ocho tramos menores de dos litros por segundo entre cinco después de dos a cinco a cinco litros por segundo de cinco a diez de diez a cincuenta de cincuenta a cien de cien a quinientos de quinientos a mil y más de mil entonces con eso pudimos tener un abanico bastante amplio para ver qué es lo que estaba pasando con los derechos de agua el alcance de esto es a nivel nacional y regional ¿no? ¿cuál es el panorama nacional? tenemos un total de derechos de aguas de aprovechamiento de aguas otorgados que son ciento veinticinco mil setecientos cincuenta y tres según la última información de la DGA pero propietarios de ellos son solamente sesenta y seis mil ciento noventa y un personas o empresas o entidad esto es porque muchos solicitan muchos más de un derecho de aprovechamiento de aguas y les es concedido y los consuntivos en litros por segundo ¿cierto? que son cien mil y tantos derechos de agua de los cuales hay cincuenta y siete mil con agua subterránea y cuarenta y dos mil y tantas que son con agua superficial y hay una parte de derechos consuntivos que están conseguidos en acciones que es bastante complicado poder medirlo porque las acciones no valen lo mismo en cada en cada huenca sino que depende del caudal del río del número de personas que tiene acceso a ello entonces habría que y no están definidos para todos tampoco bueno en términos en términos de caudales otorgados en derechos de agua consumtivos el total son cuatro millones doscientos cuatro mil y tantos litros por segundo de los cuales ochocientos trece mil son de agua subterránea y tres millones casi tres millones cuatrocientos de agua superficial corriente superficial eso es una mirada a nivel nacional eso significa un porcentaje que el fisco por ejemplo tiene casi el veinte por ciento el sector privado el ochenta por ciento eso es importante es bien importante considerarlo escucho un ruido aló escucho un ruido muy feo detrás bueno ya ok perfecto sigo esto es lo que señalaba Reinaldo que como ven ustedes al lado izquierdo de la presentación de la lámina están todos los tramos en que dividimos de acuerdo a a caudal cierto son ocho tramos y quiénes son los titulares y cuáles son los caudales otorgados y de los titulares del cincuenta y seis punto cuatro por ciento cierto que son de menos de dos litros por segundo accede al cero coma siete por ciento del total del caudal entregado hay una asimetría que es pero brutal bueno y a la inversa el cero coma tres por ciento de los titulares posee el sesenta y cuatro coma seis por ciento de los caudales esta información sacada de las bases de datos con bastantes dificultades porque no son muy 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 amigables para trabajar entonces yo también junto con con carmen carmen francisca campo investigamos quienes eran los principales propietarios a nivel nacional y a nivel regional o los principales digamos titulares de con mayor caudal otorgado y ahí hay una lista y ahí bueno hay por ejemplo comercial litueche que está en la comuna de litueche localizada que tiene por ejemplo doscientos sesenta y un mil quinientos ochenta y cinco litros por segundo ¿no? Esa es una barbaridad de caudal tendría que tener bueno una cantidad de actividades impresionantes para poder gastarse esa agua ¿no? Le dimos una mirada rápida a nivel nacional a los caudales perdón a los derechos no consultivos y estos son más o menos los principales titulares hay un gran una gran parte de la torta del cincuenta y cuatro por ciento que están otras porque es una cantidad de principalmente de unidades productivas agrícolas que es raro que estén ahí en derechos no consultivos ahí Verónica me comentaba que había tratado de averiguar si efectivamente el agua había sido devuelta en calidad y cantidad nuevamente al cauce es una información parece que es muy oscura no hay transparencia en esto está el fisco nuevamente aquí es menor que incluso que con los consumidos 10% generación de energía ¿cierto? ASGNER Endesa por ejemplo las centrales hidroeléctricas y Colbún son unos importantes hay algunas piscícolas y producción de incluso una cosa que llamará atención las inmobiliarias que tienen una parte importante del total los resultados a nivel regional hice una lista cierto por ejemplo aquí en total dije que había encuentro tantos millones de caudales en derechos consuntivos entregados por región aquí está mirado por región para derechos consuntivos y no consuntivos los no consuntivos muchísimo más que lo consuntivo es digamos la línea el área digamos que está color naranja ¿cierto? como porcentaje de su total por región y lo mismo para los para los consuntivos pero es mucho más los no consuntivos 4 millones los consuntivos y los no consuntivos 55 millones de litros por segundo y aquí viene el análisis por regiones Arica Perinacota Tarapacá bueno esto que estoy mostrando acá cierto arriba está en litros por segundo abajo en porcentaje perdón esto está todo en porcentaje perdón y se repite más o menos en todas las regiones este análisis como dije está hecho por región están los principales titulares y bueno hay buenas partes donde hay muchísima simetría que podemos verlo en cada una de las láminas pero no va a tener tiempo de detallarlas para analizarlas pero quiero decirles que toda la información está procesada y por ejemplo este caso en los lagos Colbún Colbún aparece con el 35% del total de los caudales otorgados una empresa Cabildo S.A. 14% y el fisco apenas 6,7% después vienen otros dos privados Dora Elena Elkers y Hugo Alberto Schill bueno acá el asunto es el siguiente Colbún en realidad si uno hiciera una investigación más acuciosa podría aparecer con bastante más del 35% porque hay otras sociedades que son creadas por Colbún o que están a la ley de Colbún o donde Colbún tiene una participación accionaria mayoritaria que elevaría ese porcentaje aún bastante más bueno las conclusiones en primer lugar que frente a un escenario con cambio climático que es especialmente crítico y esto que señalaron los dos expositores que me precedieron el ordenamiento la planificación y la gestión de un recurso que es crecientemente escaso porque hay una demanda creciente por todo lo que explicaba Reynaldo al inicio y una oferta creciente tenemos menos agua por efecto del cambio climático solo a modo de referencia las proyecciones que hace el IPCC que es el organismo técnico de la convención marco de Naciones Unidas por el cambio climático permite concluir que en el caso de Chile solo muy pocas comunas no van a experimentar disminuciones importantes en sus precipitaciones o sea lo que tenemos ahora es una situación compleja que el CR2 que es un organismo técnico de la Universidad de Chile ha calificado como la peor sequía en los últimos 2000 años pues bien eso va a ser peor todavía eso es lo que quiero decir porque si tenemos menos agua aún por efecto de precipitaciones el escenario es especialmente complicado por lo tanto tenemos que ordenar planificar y gestionar adecuadamente un recurso que tiene esas características escasas ahora para poder planificar necesitamos información y las bases de datos de la DGA contienen mucha información pero es incompleta falta mucha información sobre caudales por ejemplo es opaca y es carente de información esencial y hay detalles que hacen la cosa muy complicada la DGA saca cada cierto tiempo una actualización de las bases de datos pero la última que salió por ejemplo todos los no todos pero una parte importante de los caudales viene en unidades distintas lo que complica es que estamos hablando de dije 125.000 y tantas filas o sea de datos ¿no? entonces no es tan simple que ya yo corrijo esto y lo paso acá porque a veces vienen metros por metros cúbicos por mes por día por año litros por segundo bueno y en algunos casos incluso además de que vienen por acciones que habría que hacer una transformación a ver cuánto es lo que vale cada acción y que además tiene valores variables dependiendo del cauce que trae el río y otras que incluso y esto es bastante asombroso viene en cuadras que es una unidad de medida de códigos muy anteriores ¿ya? es una información complicada yo creo que a esto debe darle una prioridad digamos a 111 conocer exactamente qué es lo que tenemos y en manos de quién están y en qué lugares ¿cierto? cuántos están derechos consultivos no consultivos quiénes los tienen cuál es la concentración de eso la información disponible como vimos evidencia un elevadísimo grado de concentración de los caudales ¿cierto? que es lo realmente importante más que más que los derechos de aprovechamiento de agua aquí hay un punto al final que me parece que es extremadamente relevante algunos países partiendo por Holanda han cambiado su sistema de otorgamiento de derechos de agua de caudal a cantidad a volumen ¿no? y eso lo hacen en función de cuáles son las necesidades reales por ejemplo si hay priorización de uso y uso productivo supongamos la agricultura como un uso productivo pues bien de acuerdo a lo que se requiere en un predio determinado ¿cierto? o una empresa determinada o un privado determinado para producir un pequeño un mediano bueno el derecho de aprovechamiento de agua tiene que tener un caudal con la cantidad suficiente de agua que permita generar esa producción pero si entregamos solamente en función de caudal sin tener un correlato y no hay un control de esto porque tampoco hay prioridad y no hay una información digamos que sea adecuada pertinente oportuna transparente bueno es muy difícil poder planificar frente a un escenario que es extremadamente complejo por lo tanto esa información tiene que ser cierto fidedigna con estándares preestablecidos oportuna veraz y de libre acceso eso es tres minutos no estoy terminando aquí acabo de terminar este mago profesor muy bien te agradezco mucho agradezco mucho la intervención de nuestro César especialmente destacando este trabajo de Chino que han hecho con sus ayudantes en materia de escudriñar en quienes son los propietarios de los derechos como se incluso como ellos han organizado la información ese elemento un elemento inédito y una aportación muy importante en este sentido antes de la de la síntesis y de conclusión que Antonio Mayer va a señalar tenemos tres preguntas para cada uno de nuestros de nuestros distinguidos participantes partiendo por Verónica ¿Verónica me escucha en campanil? César si puede dejar de compartir la pantalla para que veamos las caras saca tu presentación sí 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 antire o ponemos las tres para que Verónica la saco Verónica la consulta ya la saqué ya la consulta para ti es la Verónica la 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 siguiente es probable que la 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 aprobación de la de las nuevas normas constitucionales lleve a un orden jurídico naturalmente muy distinto a la actual ¿Cómo ve usted cómo ves tú la la pugna jurídica que va a surgir a partir de los actuales propietarios de derechos de agua que litiguen sobre la base de derechos adquiridos? Mira yo creo que esta va a ser una discusión difícil pero donde ya también tenemos experiencias comparadas incluso en Chile porque en Chile todas las aguas primero eran privadas después fueron públicas y algunas privadas y después todas públicas así que ya tenemos un poco una experiencia incluso nosotros acerca de eso de esos cambios yo creo que va a ser una discusión complicada pero que tenemos que hacerlo desde el sentido común y el sentido común indica que por supuesto que aquellos que fueron beneficiados con una concesión tienen un título que de alguna manera se puede asimilar a un derecho adquirido pero como la constitución va a seguramente cambiar que los derechos de agua van a ser independientes del nombre que se les ponga pero van a ser concesiones temporales todas y seguramente también dentro de se va a utilizar la técnica de los usos prioritarios para poner primero el uso humano y el ecosistémico con lo cual vamos a hacer obligatorio el caudal mínimo ecológico para todos los derechos de agua vigentes no como hoy día que son solo para los nuevos esto va a significar que todos nos vamos a tener que ajustar y cómo se hacen esos procesos de ajuste porque nosotros en ambiental estamos súper acostumbrados que cuando hay un plan de descontaminación de agua o sea de aire todos tenemos que aportar las calderas tienen que bajar sus emisiones yo tengo que comprar leña certificada o cambiarme reconvertirme verdad el estado tiene que pavimentar calles tiene que regalar calefactores todo hay restricción vehicular es un esfuerzo colectivo aquí también va a tener que hacerse un esfuerzo colectivo y ponderar la certeza jurídica con la certeza hídrica no es lo único importante la certeza jurídica y entonces qué creo yo que debieran ser los caminos si la constitución reconoce que los derechos de agua son concesiones temporales que hay usos prioritarios lo que deberíamos hacer es dotar a la nueva institucionalidad que es una agencia independiente del agua y no esa subsecretaría que nos están presentando esa agencia va a tener la primera misión de ajustar los derechos de agua a la realidad porque los papeles dicen hoy día números que no son que no corresponden que tengo yo tengo veinte litros por segundo pero si el río no trae ni cinco entonces en el fondo hay que ajustarlos a la realidad y cuando estén ajustados a la realidad de como bien decía César de los volúmenes que hay y así se va a proceder a la distribución tiene que hacerse la distribución a aquellos que tienen derechos de agua que los han tenido porque tienen sus derechos adquiridos pero ya van a tener mucho menos es decir lo que realmente corresponde a su título de agua y en aquellas cuentas en que no se respeten los derechos o sea los usos prioritarios el estado va a tener que expropiar como lo ha podido hacer siempre porque el código también le permitía expropiar para el uso de las poblaciones él no lo ha querido hacer y por una razón muy muy cuestionable y ahora hay que incluirle también que tiene que en el fondo expropiar o reservar aguas para el uso ecosistémico entonces en ese caso vamos a tener que expropiar pero ojo no expropiar con las con las reglas de expropiación que tenemos hoy día que no existen casi en ninguna parte del mundo en que se obliga al estado a expropiar con precio de mercado por eso el gobierno compró en Petorca en el mercado y se la regaló a las comunidades ¿por qué? porque si tiene que expropiar tiene que hacer hartos trámites y al final tiene que pagar a precio de mercado entonces mejor directamente compró a precio de mercado eso no puede quedar así cuando a ti te expropian una casa porque va a pasar una carretera claro que te paguen a precio de mercado nos va a gustar a todos pero cuando se expropia una concesión sobre un bien común esa no puede ser la regla así que también tenemos que cambiar esas reglas de expropiación así que no crean que se le va a expropiar el derecho a todos los usuarios y que no no esto se tiene que hacer con sentido común solo en aquellas cuencas con problemas una vez ajustados los derechos de agua y por supuesto no a precio de mercado no que nos exijan pagar siempre en dinero en efectivo todo CAX sin cuota y tener que pagar antes que se nos entregue el bien expropiado esas reglas deben cambiar muchas gracias Perónica ciertamente este tema estas controversias jurídicas se van a expresar yo ha respondido también parte de lo que Mary Gutiérrez Mary perdón Hernández estaba planteando también en sus preguntas tengo si yo entiendo uno podría sostener de que la controversia jurídica deberá resolverse o se lo hace de que los denominados derechos perpetuos existentes tienen que traducirse en derechos con las limitaciones ajustadas al nuevo marco jurídico o sea Sergio tú puedes incluso si les gusta ser dueño de sus derechos de agua ya el legislador puede decirlo usted será dueño de su derecho de agua pero sujeto al refino inconcesional sin duda una negociación de ese parte y no necesariamente una expropiación a valor de mercado ciertamente no es la insusión polar no la aspiración máxima a Reinaldo tenemos dos preguntas para Reinaldo una también nos dice ¿qué opina de la prórroga a la ley de bonificación de riego? él trabajó en estos temas muy acuciosamente cuando era un destacadísimo directivo público y segunda pregunta ¿cómo ve Reinaldo usted con su experiencia habiendo sido sal del agua que tenemos una institucional pública tan dispersa usted cree que la subsecretaría hídrica en el BOS como elemento directivo como instancia directiva es parte de la solución en el tema de la dirección institucional pública del agua que deberá ser necesariamente fortalecida en el nuevo marco constitucional en el orden que usted quiera Reinaldo muchas gracias mira respecto de la de la la ley de prórroga perdón la 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 prórroga de la ley de riego ya los los senadores algunas senadoras particularmente han han hecho han emitido un juicio bastante categorico respecto de que esta prórroga es inoportuna inadecuada irresponsable obsoleta etcétera etcétera yo comparto todo eso esta ley de riego es otra de las cosas heredadas de la dictadura tal como lo mencionaba Verónica el código de agua la ley de riego esta ley también de usted ex subsecretario de agricultura debería conocer también esta ley que le permite al ministerio de obras pública creer un decreto ley mil y tanto construir grandes obras y que después se las transfiere a los privados solo con el propósito de riego no puede hacer horas de multipropósito y todo eso ha hablado con el famoso ese artículo diecinueve numeral veinticuatro inciso último que nos ha relatado muy bien Verónica que está en la constitución entonces esta ley también es parte de eso y esta ley ya ha tenido tres tres prórrogas la última fue el año dos mil nueve en que se prorrogó por doce años nosotros pensamos que ya el año dos mil nueve no era no era una buena medida prorrogarla por tanto tiempo sin embargo hubo muchas presiones porque ya nosotros observábamos con cierta preocupación lo que se nos venía ya estábamos en un medio de una sequía los efectos del cambio climático eran evidentes y además los datos que nosotros también hemos entregado en otros talleres acá sobre sobre el riego en Chile lo que ha significado es que solo por ejemplo este dato que también lo hemos mencionado varias veces nueve frutales nueve frutales que son básicamente productos de exportación aumentaron en veinte años la superficie plantada de cien mil a doscientos cincuenta mil hectáreas o sea se multiplicó por dos coma cinco la demanda de agua y el uso de agua para estos nueve frutales pasó de setenta millones de metros cúbicos a cuatrocientos cincuenta millones de metros cúbicos o sea se multiplicó por seis más que proporcionar entonces por supuesto que aquí hay un tremendo lobby para que se prorrogue esta ley de riego pero quiero decir que es decir aquí en esta audiencia también que esto esto me enteré hace pocos días yo revisé la última prórroga que fue el año dos mil nueve y que fue promulgada el a fines de noviembre del año dos mil nueve el compromiso esto que se duraba hasta el año dos mil veintiuno una vez publicada la ley cosa que ocurrió en diciembre del año dos mil nueve y las personas que firmaron ese esa prórroga era la presidenta Michelle Bachelet como presidente de la república el ministro de hacienda de la época Andrés Velasco Maríjar Jorcon como subsecretario perdón como ministro de agricultura y yo como subsecretario di fe de que eso iba a ocurrir tiene mi firma también eso entonces nosotros ya en el año dos mil nueve dijimos esto se acaba el dos mil veintiuno el gobierno en un acto bastante creo yo poco transparente esto sabía se sabía hace doce años que iba a ocurrir pero presentó un proyecto de ley que lo prorroga ahora entonces está colocando toda la presión para que para que esto se elegirle rápidamente yo también pienso que una es una es realmente muy decepcionante que la cámara de diputados ya aceptó la prórroga pero yo espero que el senado logre revertirla mi propuesta respecto a esto es que la ley tiene que terminar ya no va a ser posible pero a lo más le daría un par de años durante estos dos años habría que hacer una evaluación completa de los efectos que ha tenido esta ley y diseñar un nuevo instrumento si es necesario eso es mi respuesta respecto a la ley de esta prórroga que prorroga la ley de riesgo respecto a la institucionalidad y esto Sergio yo algo adelanté en el chat yo no estoy de acuerdo con la subsecretaría menos que esté en el Ministerio de Obras Públicas nosotros hoy día necesitamos una mirada mucho más transversal el Ministerio de Obras Públicas con todo el respeto que yo le tengo porque eso es la representación máxima del Estado incluso el edificio uno entra al edificio del Ministerio de Obras Públicas y dice aquí entro al Estado de la República más o menos a la República misma hay dos otros ministerios que tienen esa característica junto con el Ministerio de Educación o el ex Ministerio de Educación Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas hoy día necesitamos una visión mucho más integral porque MOB para mí es infraestructura ahora claro uno puede pensar que la infraestructura tiene que ser con soluciones de la naturaleza como se denomina ahora pero yo no estaría de acuerdo yo estaría de acuerdo por avanzar hacia una 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 gestión integrada a las cuencas con una agencia en la región que tenga mucha participación voy a usar aquí una pasar pasar de la lógica de los accionistas a las partes involucradas o sea de los shareholders a los stakeholders como se denomina el lenguaje gringo y los stakeholders a veces no tienen acciones pero si son partes muy importantes de lo que ocurre en la cuenca por ejemplo los grupos ambientalistas que se preocupan de preservar la biodiversidad etcétera ellos no tienen representación y lo que yo propongo es que haya agencias regionales con una agencia nacional los holandeses tienen algo parecido tienen como 15 agencias regionales y una agencia nacional y cada agencia regional tiene una especie de consejo o un directorio que es elegido democráticamente por la propia ciudadanía que vive en esa región o en esa cuenca y quienes son miembros de ese directorio representantes de los académicos representantes de los agricultores con cuotas representantes de los grupos ambientalistas o sea nadie puede tener el control absoluto como lo tenemos hoy día con la junta de vigilancia entonces yo avanzaría a una solución de ese tipo estimado muy bien muchas gracias de alguna manera tendría que ofenderse el ministerio de la pública el ministerio de la pública tiene tantas cosas que hacer no creo que trato de entender tu propuesta como no ministerializar la temática del agua sino más bien crear como fue la ley Benninger de Comisión de Medio Ambiente de 94 tú recuerdas el comité interministerial medioambiental una suerte de agencia interministerial del agua tengo una pregunta para los tres que tiene que ver tenemos una gran cantidad de consultas pero ya en la fase final y para que ustedes tengan tres minutos cada uno también Axel Durellane nos plantea si incorporar la categoría de los usos semiconsultivos que esto de consultivo y no consultivo pudiera haber una categoría intermedia pero hay una pregunta que surge desde dos personas que han dicho debería a juicio de ustedes tres debería ir en paralelo la reforma constitucional del agua con el nuevo código de aguas debería ese esfuerzo ser un esfuerzo paralelo entendido que la reforma constitucional del agua es una reforma que va a depender depende como es natural de la convención constitucional y que el nuevo código de aguas debería ir siendo trabajado en paralelo con la nueva administración esa es la pregunta final les pido que en tres minutos por favor si en ese tema o cualquier otro tema que usted ha quedado sobre el tintero lo puedan plantear antes que le pidamos a a que nos haga una síntesis en el orden que corresponde verónica bueno yo creo que es tanta la urgencia de los cambios y la convención va a tener sus tiempos que yo he sugerido en distintos foros que sigamos adelante con la reforma del código del agua a toda carrera porque si se aprueba ya son mejora claro no es el código que yo quiero pero es un código que es mejor que el que tenemos entonces vale la pena aprobarlo porque hay al menos siete puntos que son destacables que son importantes y avanzar lo que podamos con esas mejores reglas pero teniendo presente que el cambio constitucional va a ser sustantivo y que ojalá tengamos luego un nuevo código de agua en realidad yo quiero una yo siempre hablo de que este código es el código de los derechos de agua y yo quiero una ley de agua como la ley directiva marco europea del agua que en su artículo primero dice esta ley tiene por objeto proteger las aguas e incluye a las continentales e incluye incluso a las marítimas respetando todo el ciclo hidrológico tiene capítulos destinados a la protección luego a la a la información a la gestión y por supuesto luego también a los aprovechamientos privados pero el centro de ojalá una nueva ley de aguas debe estar centrada por supuesto en una visión más ecosistémica muy bien muchas gracias Verónica bien entiendo que ambos esfuerzos pueden ir en paralelo no necesariamente son cuerdas separadas como me enseñaron a mí los abogados tienen mucha relación entre sí pero naturalmente la premura del tema la urgencia del tema requiere que mientras más rápido hacemos en lo que hoy día se llama código de agua y en la perspectiva que trate más bien una ley del agua más que un código de derechos de agua César está muteado mientras resuelve el mutuo y Reinaldo ya ok gracias oye mira en realidad aquí no estamos hablando de una reforma constitucional esa que tenemos no super vamos a tener una nueva constitución entonces no estamos reformando lo que está vamos a ver qué ponemos en la nueva constitución y bueno hemos dicho varias veces lo hemos conversado entre nosotros también con Verónica con César es que si alguien quiere poner ese famoso inciso final en el numeral 24 artículo 19 no va a ser posible porque necesita dos tercios para poner algo parecido como eso que es que los titulares tienen propiedad sobre eso la otra cosa entonces yo yo y respecto del código yo creo que el código va a tener que ser modificado el actual código lo que salga finalmente con esta reforma porque eso sí es una reforma al código que le incorpora muchas cosas sin duda pero va a tener que después ajustarse a la nueva constitución a lo que diga la constitución y yo creo lo he dicho varias veces lo que no tiene que hacer la constitución es dejar un lenguaje ambiguo en la constitución tiene que ser muy preciso ¿por qué? porque cualquier ambigüedad va a ser sujeto después de judicialización y lo que nosotros no queremos es que las cosas terminen decididas por los tribunales entonces vamos a tener ahí probablemente un conflicto entre lo que pueda decir el código y lo que diga la constitución en la constitución yo creo que se van a incorporar alguna de las reformas que tiene en el código la multifuncionalidad del agua que no se pueden otorgar derechos en glaciares etcétera que se protegen las aguas de las comunidades indígenas se respeta las aguas centrales etcétera eso tiene el código eso también va a tener que ser recogido en la constitución por eso el tema del dominio tiene que ser súper preciso creo yo entonces esperemos lo que salga de la constitución y después vamos a tener que modificar el código seguramente yo perdón a Sergio quiero agregar una cosa más a propósito de lo que se ha dicho bueno aquí la economía política es muy compleja cómo avanzamos a esta nueva institución o a este nuevo orden jurídico yo creo que lo que al recuperar el estado la tuición sobre el uso del agua no necesitamos expropiar a nadie yo quiero reiterar este punto no vamos a necesitar expropiar porque el estado puede decidir cómo dónde quién lo usa y para qué y sobre todo en qué tiempo con qué objetivo y por un periodo acotado yo no me voy a meter con tus derechos de aprovechamiento esos te pertenecen a ti pero fíjate que ya la ya las ya el la naturaleza te está diciendo le está diciendo a los titulares de estos derechos que no pueden usarlo porque no hay agua entonces son lo que se llaman los papeles secos esos papeles secos entre paréntesis siguen teniendo un valor la gente los vende a la minera porque la minera entonces cambia el lugar de extracción manteniendo el mismo derecho y saca agua de otro lado bueno eso no va a poder seguir ocurriendo porque si el estado recupera el dominio que en realidad de los pueblos lo recuperan entonces uno puede decir mira tú tienes tus derechos de uso eso es lo que te concedo pero cuánto tiempo lo usa en qué volumen yo estoy totalmente de acuerdo con lo que le plantea César aquí que hay que pasar de flujo a volumen porque el flujo es litro por segundo si uno multiplica 10 litros por segundo por 3600 por 24 por 360 días te sale un volumen impresionante de agua la pregunta es ¿para qué necesitas tanta agua? una plantación de palto sabemos exactamente cuánto usa el día por hectárea eso es lo que tú vas a tener en fin esas son las cosas que yo podría responder respecto a la pregunta yo no tengo muy claro lo que plantea Axel parece sobre estos derechos semiconsuntivos tal vez no, la existencia no es de una categoría intermedia que pudiera adecuarse a realidades más específicas César ¿estás bien César? tienes que no tiene problemas César lo entendemos en todo caso tiene problemas oye perdona yo puedo hacer una cosa perdona ahí apareció César ahí apareció César pero perdón Reinaldo termina no, sí, sí es que mira yo creo que la constitución al establecer el dominio inmediatamente tiene que agregarle tal vez un artículo transitor o no sé algo del estilo que todos los derechos independiente de cómo se otorgaron el tiempo que se otorgaron y no sé las circunstancias que fueron otorgadas serán sometidas al mismo régimen jurídico punto probablemente probablemente la constitución a nuestra jurisconsulta delgado verónica establecerá la constitución política el nuevo marco jurídico global y establecerá un transitorio un capítulo transitorio genérico sobre la adaptación de las normas en el tiempo esto ocurrirá en materia electoral como ocurrirá en una serie de otros campos probablemente César volviste o volviste a quedar el budo si ahora creo que puedo hablar por favor si estaba estaba muteado se había quedado pegado el mute y no podía despegarlo bueno muy breve no tú Sergio mencionabas esto que a tu juicio deberían ir paralelas ambas cosas no yo diría tendiendo a la convergencia en realidad claro porque exactamente claro bueno podemos tener más estos desajustes temporales entre un entre un una un cuerpo legal cierto y otro nos va a generar muchos problemas y como están las urgencias no están los tiempos para eso estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Verónica y ha dicho Reinaldo en este sentido pero creo que debemos tratar de juntar rápidamente ambas cosas obviamente que podemos mejorar en algunas cuestiones ir caminando a seguir mejorando pero convergiendo convergiendo y cuanto antes resolver este tema si probablemente la idea es que la va a haber probablemente una cantidad importante de normativas constitucionales que van a decir algo y van a agregar según determine la ley es decir que especialmente si tenemos una constitución de como acotada precisa muy clara etcétera pero que va a remitir necesariamente a la ley en aspectos más específicos si me permiten ahora le vamos a dar la palabra a Antonio Mayer que ha estado escuchándolo con mucha precisión y nos va a hacer una síntesis ¿cómo lo ves tú Antonio? para ir terminando muchas gracias Sergio Verónica César Reinaldo bueno súper interesante creo que todos los que asistimos a las presentaciones quedamos con muchas ideas yo tengo como un comentario más que una síntesis que va a ser corto en todo caso pero Reinaldo Verónica César presentan muy bien su caso son muy convincentes una muy buena defensa con evidencia con principios de que el agua no da para más y me gustó mucho esta idea de Reinaldo de pasar de la lógica de los accionistas a los stakeholders o sea sí por supuesto yo estoy muy convencido observo con fascinación y mucho respeto el trabajo de los activistas del agua estoy fascinado con el avance de los ecoconstituyentes comparto su lema de única solución ecoconstitución pero también como profesional de la ciencia política interesado en la política de las reformas estoy preocupado yo creo que usted lo han expresado también que esto no va a ser fácil y en agua ha demostrado ser muy difícil que haya cambios si uno hace comparación con otros sectores de política pública y esto que venimos de décadas de intentos de modificar el código de agua de una década de movilizaciones importantes de un levantamiento social en el cual el agua tuvo un lugar central no es aquí el saqueo se transversalizó como lema y no ha cambiado o muy poco hasta el momento el gobierno ha comprado algunos derechos de agua para repartirlos pero así como marginal algo muy minimal y Verónica también decía el Estado va a tener que expropiar y siempre lo ha podido hacer eso me parece que es lo central como que existen las posibilidades existen las soluciones Reinaldo tiene la experiencia de hacer delegado del agua donde también hay muchas dificultades para producir cambios entonces podemos tener toda la razón pero hasta el momento no ha cambiado y creo que ahí realmente hay que ponerle ojo bien a por qué no ha cambiado y cómo hacer para que esta vez sí cambie entonces hay señales desde la Corte Suprema en la Convención Constituyente en la misma campaña electoral donde hubo un debate del agua algo distinto hay muchas discusiones en torno al agua ¿será suficiente para que se produzcan los cambios? yo espero que sí pero ojo también con las tentativas para obstaculizar el cambio que van a venir con Madallaga y Rosas publicamos un paper sobre poder empresarial en la política del agua cómo se ha construido cómo se ha desplegado para contrastar la creciente demanda de cambio y desde esta revisión yo creo que lo que se viene ya no es bloquear complementar completamente reformas en la convención van a haber cambios justamente en la línea de lo que dijeron también con este con este asterisco con esta letra chica que dijo Sergio de bueno quedará para la ley y ahí va a ser justamente la dificultad ¿a qué plazo se van a producir estos cambios? estoy pensando en lo que pasó con la implementación de la ley REP la ley de responsabilidad extendida del productor que se ha demorado tanto para tomar algún ejemplo entonces yo creo que ahí hay ciertas dificultades muy importantes que es importante enfrentar y me parece que hay también datos muy buenos en lo que presentó César que lo dije en el chat que son datos que cuesta mucho sistematizar es un gigante trabajo parece simple cuando muestra las tablas dice que terrible los datos que muestra pero como ya están los datos pero uno que está mirando un poco tratando de juntar datos sobre los derechos de agua sabe que aquí es mucho trabajo y creo que lo que se puede desprender también de lo que presentó es trabajar políticamente que el mundo del agua es más diverso de lo que ha sido su reacción hasta el momento como que uno ha visto como bloques bien articulados o monolíticos donde finalmente bueno ocupan como este pueblo del agua pues de alguna manera estos accionistas que no todos son mega ricos pero algunos sí y los que sí han sido muy muy estratégicos en lugar de presentar sus intereses como los intereses de todos y creo que ahí hay elementos para pensar también para pensar lo mismo que decía Verónica de cómo se van a reasignar finalmente lo que serán los futuros usos del agua así que eso es como una idea final quiénes van a ser los aliados para la reforma del agua daría para otra presentación otra discusión lo podemos hacer en otro momento pero muchas gracias por todo lo que nos presentaron bueno muchas gracias Antoine muchas gracias muy preciso también ir encontrando esta este importante grado de coincidencias que hemos establecido en la en la conversación de hoy en este conversatorio no son coincidencias formales son coincidencias sustantivas también el sentido de la urgencia que estas cosas tienen la necesidad de que la constitución como nueva constitución establezca una manera distinta no necesariamente adaptativa y modificatoria a lo que tenemos ahora sino un marco distinto ojalá en el lenguaje de Bello y ojalá en el lenguaje inicial por lo menos de la constitución del veinticinco al mundo de los tiempos del cambio climático actual mientras nosotros conversamos esto los delegados oficiales de las naciones concurren a Glasgow a la COP26 están llegando algunos en el aeropuerto otros por ahí cerca vamos a tener diez doce días de debate diez doce vidas esperamos valga la redundancia más esperanzadores de lo que ocurrió en Madrid naturalmente la COP25 presidente Biden logra ayer anoche a última hora un cierto acuerdo muy trabajoso y muy complejo con la vaca de su propio partido en la Cámara de Representantes para asegurar que y en el Senado para asegurar que pueda por lo menos anunciar la reducción de cincuenta por ciento de las emisiones de carbono al dos mil treinta pero no parece ser que de todas maneras tengamos un optimismo muy fuerte pero sin lugar a dudas que allí en Glasgow va a estar el tema del agua muy fuertemente el día veintiuno de noviembre tenemos un compromiso chilenas y chilenos ante las urnas que va a significar también el margen o la discusión inicial o resuelta ese mismo día sobre la nueva administración en ese escenario de cambios tan profundos también nosotros como CAP y como Centro de Análisis de Políticas Públicas en el INAP de la Universidad de Chile queremos hacer nuestra contribución queremos finalizar diciendo que vamos a hacer un esfuerzo por publicar durante el mes de noviembre este debate que hemos tenido al mismo tiempo hay un informe que está preparando César sobre el agua para el capítulo el primer borrador para el capítulo del informe de la situación del medio ambiente y cada tres años publicamos nosotros como INAP agradecerle muchísimo Antoine Reinaldo César a Mauricio Hernán Polanco a Mariana Ardiles que ha hecho un esfuerzo muy grande para que esto pueda ser pero sobre todo un agradecimiento muy grande a Verónica Delgado que nos ha hecho no solo magníficas presentaciones sino que además representa lo mejor de nuestra vida universitaria regional la frescura y la fortaleza de la Universidad del Campanil la Universidad de Concepción a la que yo quiero de Pacto que nos vaya muy bien feliz fin de semana largo para todas y para todos salud y suerte para todos ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias